Hola, familias de RUSD. Mi nombre es Jaime Cuellar y estoy aquí para hablarles sobre cómo abrir, guardar y entregar una tarea en CAMI. Para abrir un trabajo en CAMI, es muy probable que usted comience en Google Classroom. Seleccione la clase en la cual está trabajando y después presione Classroom, Tareas. Encuentre el trabajo que quiere completar. Para abrir el trabajo, simplemente presione el documento. Aquí veremos dos opciones sobre cómo abrir el documento. El botón azul dice Abrir con CAMI, es el método preferido. También puede presionar aquí en esta sección y seleccionar Anotar con CAMI. Yo voy a abrir aquí en esta sección. Y ahora, usted podrá hacer los ajustes que usted necesite. Para guardar trabajo en CAMI, no tiene que hacer nada especial. CAMI guardará todas sus conexiones, todos sus ajustes automáticamente. Si quiere entregar, simplemente presione aquí Turn In y después seleccione Save Now, guardar. Para entregarlo por Google Classroom, simplemente presione Turn In. Después presione Turn In de nuevo. Su maestro o maestra ya verá que usted ha entregado el trabajo en CAMI. Gracias y esperemos que encuentre en CAMI una herramienta muy útil.